Las elecciones anticipadas 2023 arrojaron varios resultados la noche de ayer, no solo en el contexto del marco presidencial y legislativo, pues también se empezó a marcar una tendencia con los datos de la consulta popular. En ese contexto, el colectivo Quito Sin Minería se pronunció este lunes tras la marcada tendencia de Victoria del Cí para prohibir la extracción minera en el Chocó Andino. Es ilegal. La minería que nos venden como legal es completamente ilegal en el Ecuador. Eso hay que estar clarísimo. Son hermanas del mismo costal. Aquí no hay, en el Ecuador no ha habido normativa que regule la minería. No hay minería legal. Inclusive las que nos están vendiendo como grandes proyectos legales son ilegales porque han violentado los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. No podemos seguir haciéndole el juego a un discurso mentiroso. Es ilegal. No vamos a permitir que entren ni legales ni legales. Estamos a una hora de la ciudad de Quito. ¿Y qué más podemos hacer? Acabamos de hacer una consulta. Esto, lo que estamos haciendo y ganando esta consulta es para que no entren los mineros a una hora de Quito. Si no podemos normar esto, somos un estado fallido y las instituciones no sirven. Si no pueden bajar a ver aquí al lado, a 40 minutos de donde está el Palacio de Gobierno, donde están las agencias de control, donde está el ejército, la policía, donde está el poder político de este país, que no puedan normar la minería, ¿de qué estamos hablando? En la rueda de prensa también se mencionó que en el Chocó Andino existen 12 concesiones mineras aprobadas y 8 en trámite. El colectivo asegura que estas no podrán llegar a la fase de explotación con los resultados de la consulta popular. Para última hora Ecuador, Esteban Fernández.